Mi nombre es Maximiliano Manuel Saucedo, tengo 32 años y me desempeño trabajando para Cochiría Torres en el Departamento de Defunciones. Cochiría Torres en el Departamento de Defunciones y saber que estaba uno solamente y no podía tener contacto con la familia más allá de algún Whatsapp o de alguna forma vía tecnológica. Cochiría Torres en el Departamento de Defunciones Arranqué con cierto dolor corporal, fue paulatinamente aumentando hasta que fui tres días consultando en el hospital y me indicaron paracetamol porque ya iba aumentando. Al principio no tenía fiebre, el último día antes de internarme hice el famoso pico de fiebre pasando los 37 y la espalda parecía que no la tenía, como que tenía muchos dolores de espalda. Voy el domingo, me ve el doctor Ariel Longuino y me dice veníte al otro día temprano que así te hisopamos porque ya llevas tres días tomando el paracetamol y no encontramos respuesta y me hisopamos. No comencé con una dificultad de arqueológica sino que pasando los días que la neumonía lamentablemente se fue incrementando me interna con un cuarto de pulmón, eso es lo que le dicen a mis familiares de lo que es el parte médico hasta que después llego el día de las migas al hospital, que me deriva el doctor Medina, nuevamente voy a terapia que fue el curso más difícil porque nunca había visto, más allá de visitar algún familiar, nunca había estado en una terapia lo que llaman carne propia, ser paciente en una terapia y bueno, ahí por suerte, si bien fueron todos los días duros fueron los más duros, pero ahí se me fue estabilizando todo de a poco hasta que después pasé a clínica médica. Nunca tuve miedo, siempre creí en la fortaleza que uno puede tener, pero ve que ha pasado de ver gente que lamentablemente no la volvés a ver. Es fuerte eso, ¿no? Eso es lo más fuerte, si bien estoy acostumbrado por ahí, por el trabajo, pero digamos, por suerte no han sido familiares ni nada por el estilo, pero ves que son vidas también que se van y bueno, decís, tenés el coronavirus con todo lo que puede llegar a generar más teniendo un factor de riesgo, uno, la posibilidad está, es más, se dice que por suerte cuando me colocaron el plasma, es como que el cuerpo reactivó y pudo dejar atrás la neumonía, la parte más dura porque mucho el que dicen, que vas consultando, dicen que estuve cerca de lamentablemente caer en el respirador cosa que finalmente no pasó, gracias a Dios. Nos tocó, hay que seguir, ella compartí casi cuatro días, los chicos sabíamos, los chicos estaban bien, gracias a Dios por la tensión, por todo, mi señora estaba bien, yo tenía el problema de la glucemia que se disparaba, por ahí se estabilizaba se volvía a elevar y era lo que por ahí también retrasó lo que es el alta, se fue, retrasó el alta porque no me podían dar el alta con los niveles de glucemia que estaba manejando. La verdad pensaba en toda la gente que se tomó un minuto en orar por mí porque cuando más pasa terapia yo no lo pude ver en ese momento pero me cuentan que el Facebook era una foto mía pidiendo por mí o brindándome fuerza desde acá de gente de la ciudad, compañeros de trabajo, ex compañeros del hospital del ex compañero del sanatorio de Laguón, público en general, la familia, la verdad que fue todo todo increíble como, bueno, que se fue, que después me fui con los aplausos, la verdad que aprovecho y agradezco a todo el equipo de salud del municipio y agradezco a todo el mundo que se tomó un minuto para que sea postear una oración en mi nombre para que salga todo bien. Hay que ayudarse entre todos, uno no sale solo a flote, necesita de todos, desde la familia en general, desde personas que no conoces, en mi caso yo recibí plasma, no sé si es justamente de una sola persona o de varias personas, que la verdad me salvó la vida. Gracias. 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 Gracias por todo. Gracias.